Está con un fly, me conformo. ¡Ay, la perdió! Viene el corredor. ¡I can't believe it! ¡El otro corredor! ¡Bomba! ¡Me voy a poner malo! ¡Me voy a poner malo! ¡Se está cayendo! ¡Se está cayendo el estadio Quisqueya Juan Marichal! ¡You gotta believe it! ¡You gotta believe it! ¡Ocho a siete! ¡Arriba! ¡Arriba al equipo azul! ¡Que me coman tigre! ¡Es el que me compa el tigre! ¡Que me coman tigre! ¡Que me maten tigre! ¡Que me maten tigre!